A medida que continuamos con nuestro estudio de las ideas centrales que conforman lo que llamamos teología reformada, pienso en un evento que tuvo lugar en la historia un par de años antes de que los peregrinos desembarcaran en las costas de Nueva Inglaterra en el Mayflower. Una polémica que se extendió por toda Europa y luego en todo el mundo que tuvo sus raíces en los Países Bajos. Empezó en una facultad holandesa de teología comprometida con la teología calvinista. Cuando algunos de los profesores comenzaron a tener dudas acerca de temas relacionados a la doctrina de la elección y la predestinación y cosas así, esta controversia teológica estalló y a medida que se extendía por todo el país, molestaba a la iglesia y molestaba a los teólogos ese tiempo hasta que por fin se convocó a un sínodo. Los asuntos fueron clarificados y algunos fueron rechazados por sus puntos de vista, entre los cuales estaba uno llamado Arminio. Pero el grupo que lideró este movimiento contra la teología ortodoxa reformada fue llamada los remonstrantes. Se les llamó remonstrantes porque estaban en desacuerdo o estaban protestando contra ciertas doctrinas dentro de su propia herencia teológica. Y fueron básicamente cinco doctrinas las que formaron el núcleo de la controversia. Y lo que ocurrió como resultado de este debate fue que estos cinco temas teológicos centrales llegaron a ser conocidos en las generaciones posteriores como los famosos cinco puntos del calvinismo. Y hoy se conocen a través del muy popular acróstico en inglés Tulip, T-U-L-I-P, lo cual es una forma inteligente de resumir los cinco artículos que estaban en disputa. Y mencioné ese evento histórico por esta razón. Como hemos dicho desde el principio, sería un grave error entender la esencia de la teología reformada simplemente a la luz de estas cinco doctrinas. Porque la fe reformada implica muchos, muchos, muchos otros elementos de la confesión teológica y eclesiástica. Pero estos son los cinco puntos controversiales de la teología reformada y son estos los que se consideran popularmente como distintivos de esta confesión en particular. Así que vamos a tomar un tiempo para explicar los cinco puntos del calvinismo a través de las iniciales de este acróstico. Aquí nos encontramos con estas siglas que usa la primera letra de cinco doctrinas diferentes. La primera es depravación total, en inglés es total depravity, de ahí la T. La segunda es elección incondicional, en inglés unconditional election, de ahí la U, la L por limited atonement, expiación limitada, la I por irresistible grace, gracia irresistible, P por perseverance of the saints, perseverancia de los santos. Y cuando he dado charlas sobre estas doctrinas en el pasado yo he mencionado una o más objeciones a estos subtítulos como la definición de las doctrinas porque muchos de ellos, si no todos, eran de alguna manera confusos. Pero encajan tan bien en este acróstico que la gente insiste en el uso de estas abreviaturas para definir los cinco puntos. Y así lo que vamos a hacer hoy es empezar con una breve reseña de la T de Tulip que se refiere a la depravación total. Recuerdo que hace muchos muchos años estaba enseñando un curso de teología en una universidad y los alumnos que se inscribieron en ese entonces de ninguna manera venían de un trasfondo reformado. Nosotros estábamos viendo diversas doctrinas y llegué a la doctrina de la depravación total. Les di una exposición que tomó más de una semana de clases y al final de ese tiempo les pregunté a los alumnos si ellos estaban persuadidos de que efectivamente esta era la visión bíblica de la pecaminosidad humana. Y todo el mundo en la clase levantó la mano y dijo que sí, que estaban convencidos de que era la visión bíblica correcta. Y pregunté, ¿están seguros? Y dijeron que sí, estaban completamente seguros. Así que fui a la pizarra y en la parte superior izquierda de la pizarra escribí un número, el número de estudiantes. Había como 28 alumnos. Hice un recuadro al número y escribí, por favor no borrar. Y lo hice por una razón, que todos quedasen comprometidos. Luego, la siguiente semana empezamos con la U de elección incondicional y entonces hubo gritos de protesta de los alumnos quienes se rebelaron contra esta doctrina. No les gustó en absoluto. Y cuando empecé a presionarlos sobre la doctrina pregunté, ¿aún siguen persuadidos de la depravación total como lo hicieron la semana pasada? Y uno a uno tuvo que ir disminuyendo los números en esa esquina de la pizarra. Y digo esto por esta razón, que hay un sentido en el que si una persona realmente abraza lo que se llama la doctrina de la depravación total, los otros cuatro puntos en este sistema de cinco puntos se alinean más o menos, vienen a ser como una cadena de consecuencias y resultados del primer punto. Tomemos un tiempo para ver esto. La situación histórica en que por primera vez esta doctrina se convirtió en algo importante y de gran controversia fue en los inicios de la historia de la iglesia durante el ministerio de la enseñanza de San Agustín. Y estoy seguro que han oído hablar un poco acerca de la llamada controversia pelagiana de la última parte del siglo cuarto y en el quinto siglo, que comenzó cuando este monje británico, cuyo nombre era Pelagio, protestó contra una declaración que estaba en una de las oraciones escritas de Agustín, en cuya oración Agustín hizo este comentario ante Dios y dijo, oh Dios, ordena lo que quieras y concédenos hacer lo que ordenas. Déjame decirlo de nuevo, ordena lo que quieras y concédenos hacer lo que ordenas. Y por supuesto a Pelagio le dio un infarto por esta oración. Ahora, el motivo de su disgusto no fue la primera parte de la oración en la que Agustín dijo, oh Dios, ordena lo que quieras ordenar. Pelagio, siendo un monje, sin duda, estaba de acuerdo con Agustín de que Dios tiene todo el derecho a ejercer su autoridad sobre las criaturas y ordenar lo que considerara agradable a él. Pero lo que alteró a Pelagio fue la segunda parte de la oración en la que Agustín pidió a Dios que concediera hacer lo que él demandaba. Porque Pelagio dijo que eso hacía suponer que la criatura de alguna manera no es moralmente capaz de hacer la voluntad de Dios. Así que creó una larga controversia, controversia que francamente continuó hasta este día. Y seguimos teniendo discusiones sobre pelagianismo o semi-pelagianismo, agustinismo y así sucesivamente. De hecho, he llegado a escribir un libro acerca de todo el desarrollo histórico de esta controversia desde Pelagio hasta la semana pasada. Por eso, más adelante trataremos eso con mucho más detalle. Me gustaría tener una clase aparte solo para esa materia. Pero a modo de introducción y de vista panorámica, este tema tiene que ver con la pregunta del pecado original. Y la doctrina de la depravación total refleja el punto de vista reformado del pecado original. Ahora, este término, pecado original, es a menudo malentendido en sectores populares. Algunos simplemente asumen que el término pecado original debe referirse al primer pecado, el original, el que todos hemos copiado en mil maneras distintas en nuestras propias vidas, que es el primer pecado de Adán y Eva. Pero ese no es lo que se conoce históricamente en la iglesia por doctrina del pecado original. Más bien, la doctrina del pecado original define las consecuencias para la raza humana de aquel primer pecado. Y casi todas las iglesias que históricamente han tenido un credo, una confesión, han acordado que algo muy grave le pasó a la raza humana como consecuencia del primer pecado. Que el primer pecado produjo pecado original. Es decir, como resultado del pecado de Adán y Eva, toda la raza humana cayó. Y por eso nuestra naturaleza como seres humanos desde la caída es una naturaleza que ha sido influenciada por el poder del mal. Como David declaró en el Antiguo Testamento, oh Dios, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Él no estaba diciendo que era pecaminoso que su madre y su padre tuvieran hijos, ni estaba diciendo que había hecho algo malo por haber nacido, sino que estaba reconociendo la condición caída del ser humano. Esa condición caída que fue parte de la experiencia de sus padres, esa condición caída que trajo él mismo a este mundo. Así que el pecado original tiene que ver con la naturaleza caída de la humanidad. La idea es que no somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Somos por naturaleza pecadores. Todos hemos escuchado el axioma no hay nadie perfecto. Podríamos mejorar un poco eso al decir no solo que nadie es perfecto, sino que nadie siquiera está cerca de la perfección. Y así la doctrina de la depravación total describe y define un punto particular del pecado original que tiene sus raíces en las enseñanzas de San Agustín. Y recuerden que Agustín fue el santo patrono del monasterio donde Martín Lutero fue formado en la fe y donde enseñó en Wittenberg. Él fue un monje agustino y Agustín también fue el mentor más venerado de Juan Calvino, de modo que el pensamiento de Agustín tuvo una enorme influencia en la formación de la doctrina de la reforma protestante. Ahora, lo que la depravación total no significa en la tradición reformada es lo que llamamos depravación absoluta. Depravación absoluta. A menudo usamos el término total como sinónimo de absoluto o completo. Y así la noción de la depravación total evoca la idea de que cada ser humano es tan malo como esa persona podría ser. Y uno pudiera pensar en algún personaje malévolo de la historia como Adolfo Hitler y decir que sin duda no había ni una virtud redimible en ese hombre, pero sospecho que tenía algún afecto por su madre y aún tan malvado como Adolfo Hitler fue, todavía se puede concebir un ser aún más perverso de lo que en realidad era. Y así la idea de la depravación total no quiere decir que cada ser humano es tan malvado como le sea posible, sino más bien significa que la caída es tan grave que afecta en su totalidad a la persona. Nuestra naturaleza caída que captura y oprime nuestra naturaleza humana afecta a nuestro cuerpo. Por eso nos enfermamos y morimos. Afecta nuestra mente y nuestro pensamiento. Todavía tenemos la capacidad de pensar, pero la Biblia habla acerca de la forma en que la mente se ha oscurecido y debilitado. La voluntad del hombre ya no está en su estado original del poder moral. La voluntad, según el Nuevo Testamento, está ahora en esclavitud. Estamos esclavizados a los malos impulsos y deseos de nuestros corazones. Y así la mente, la voluntad, el espíritu, la persona completa ha sido infectada por el poder del pecado. Una vez más, si eso es lo más lejos que llegamos con la definición de depravación total, la mayoría de las comuniones cristianas dirían sí y amén a esto. Es decir, la mayoría estaría de acuerdo en que estamos caídos y que la caída es una cosa seria y que la naturaleza humana que traemos a este mundo ha sido tan influenciada por el pecado que toca cada parte de nuestra naturaleza. De nuevo, la mayoría de los credos católicos o universales de la cristiandad afirmarían todo eso. Entonces el debate se torna en un asunto de grado. Ahora, me gusta sustituir el término depravación total con mi designación favorita, que es la corrupción radical. Es un concepto que mis amigos encuentran muy fácil de recordar como su acróstico personal. Corrupción radical son mis iniciales al revés, pero en español, CR. Ellos se complacen por la facilidad con la que esto ayuda a su memoria, ya que tienen un modelo vivo delante de ellos de la corrupción radical. Recuerdo a un profesor de gimnasia que yo tenía en séptimo grado, cuando pasó lista el primer día y me llamó por mi nombre, RC, como me llamaban en la escuela primaria, y dijo, oh, rudo cabezón. Así que en ese instante tuve un nuevo apodo que probablemente no debería haber mencionado, ya que lo podría escuchar de nuevo en estos días. Pero la razón por la que usamos este término, a pesar de que no encaja con nuestra palabra tulip, sino que sería rulip, y nadie va a recordar eso, pero la razón por la que prefiero esto es por el término radical. De nuevo, hay otra de esas palabras que solemos utilizar de varias maneras en nuestra cultura, en particular en el ámbito político, en el que decimos a alguien que está en la izquierda radical, o en la derecha radical, o así sucesivamente, pero la palabra radical, irónicamente, tiene sus raíces en la palabra latina para raíz, que es la palabra rodex, y se puede traducir raíz o núcleo. Y la idea del término radical es algo que impregna la esencia de una cosa. No es algo que es tangencial o superficial, es decir, que yace en la superficie, sino que penetra en el núcleo del objeto. En una encuesta reciente realizada a evangélicos practicantes, la abrumadora mayoría de personas que respondieron a preguntas particulares en esta encuesta indicaron que estaban de acuerdo con la afirmación de que el hombre es básicamente bueno. Ahora, por lo general, esa frase, básicamente bueno, significa que la base o la esencia de la humanidad o el núcleo de una persona es bueno. Y aunque reconocemos que uno no es perfecto, que todos somos pecadores y que todos estamos dañados y manchados por diversas imperfecciones, el problema con el pecado, en la idea de que el ser humano es básicamente bueno, es que el pecado entonces es visto como accidental o periférico a la naturaleza humana. Y esto, por supuesto, era parte de la visión optimista de la humanidad, que es esencial al humanismo histórico. El humanista reconoce que hay problemas, pero en el fondo lo que necesitamos es más educación, más ayuda del gobierno, y así vamos a estar mejor y mejor, y vamos a borrar esas manchas en la superficie que producen la delincuencia y otras formas de maldad. Y me pareció que cuando me enteré de esa encuesta, que tal vez lo que está pasando es que esos que están profesando ser evangélicos están tomando ejemplo de la naturaleza básica de la humanidad caída, más de la cultura que del punto de vista bíblico. La enseñanza reformada dice que la caída se extiende, penetra a la médula. La palabra que se utiliza para el núcleo realmente es una traducción de la palabra latina core, que significa qué? Corazón. Esa es la idea, que nuestro pecado es algo que viene de nuestros corazones. Y en términos bíblicos eso significa desde el núcleo o centro de nuestra existencia. Así es que lo que se requiere para que seamos hechos conforme a la imagen de Cristo no es simplemente algunos pequeños ajustes o cambios de comportamiento, sino nada menos que la renovación desde el interior, nada menos que la regeneración, ser hechos de nuevo, siendo vivificados por el poder del Espíritu. Y así vemos que la única manera en que una persona puede escapar a esa situación radical es cuando el Espíritu Santo cambia el núcleo, cambia el corazón. Y aún ese cambio no vence al instante el pecado. La completa eliminación del pecado aguarda nuestra glorificación en el cielo. Veremos algunos aspectos más de esta doctrina en nuestra próxima sesión.